Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alodoc, una oportunidad para conocer de la mano de nuestros especialistas consejos y recomendaciones a nivel médico y jurídico. Tomen asiento y recibamos a nuestro primer invitado del día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy importante, yo sé que muchos desde sus casas se van a sentir muy identificados y vamos a hablar de los dolores muscoesqueléticos. Así que le damos la bienvenida a Jessica Escobar, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Juli. Sí, no es muy común escuchar como este nombre, Jessica. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, con las muy buenos días para todos ustedes. Es un honor para Dominos Natura estar aquí. Y bueno, ¿de qué se trata los dolores muscoesqueléticos? Pues resulta que hay una enfermedad muy famosa en los últimos años que se llama fibromialgia y tiene mucho que ver con los dolores muscoesqueléticos. Y es el dolor muscular, tendones, ligamentos, tejidos blandos y los huesos. Tiene que ver ahí. Entonces, muchas personas dicen, ¿yo cómo identifico este dolor? Entonces, ahí es donde ya tienen que empezar a hacer un estudio para analizar qué tipo de dolor está sufriendo realmente. Bueno, ¿qué causa esos dolores, Jessica? Los años, la predisposición genética, la mala alimentación, la falta de un deporte adecuado o un deporte en extremo. Porque no se trata de hacer deporte. Entonces, nosotros tenemos nuestras articulaciones programadas como para un tiempo de vida. Es que realmente, como las cuidemos, es realmente como nos van a durar, como todo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las causa el hecho de que usted haga un deporte no, digamos, con un aviso previo o con una persona especialista en el tema. También, el sobrepeso genera ese dolor. Y la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, porque son las que más lo generan, es porque en el momento de tener sus hijos, de alguna forma han perdido calcio. Entonces, también tiene que ver mucho con eso. Jessica, usted toca un punto importante y tiene que ver con la edad. Cuando pensamos que es solamente que le da a nuestras personas mayores, no. ¿Eso también puede ocurrir a cualquier edad o si se limita solamente a esta población? Hay más posibilidades de sufrirla en una edad adulta, ¿cierto? Pero no se limita solo a esa población. Inclusive, hay adolescentes que sufren de fibromialgia diagnosticada. Y niños que pueden tener problemas musculares y empiezan a sufrir de esos dolores. Ahí es donde hablaba de que el factor genético tiene mucho que ver. Entonces, ampliamos un poquito esto y es, ¿qué causa esos dolores muscoesqueléticos? Bueno, ¿qué causa? Ya dijimos que el factor genético, la edad, la mala alimentación. Pero hay un ratito muy importante y es cómo son. ¿Cómo puedo identificar si es un dolor realmente? Porque hice ejercicio, muchas veces uno sale a trotar un domingo y al lunes no es capaz de moverse. No calentó bien. No calentó bien, hizo un estiramiento adecuado, perfecto. O cuando uno va y se registra al gimnasio y cree que el gimnasio nomás por registrarse le va a servir a uno. Entonces, uno dice, no, no, no. Tengo que ir y se va un día. Y se quiere hacer en un día todo lo que no se hace en un mes. Entonces, o sea, el otro día es como que no puede. Entonces, ahí hay una diferencia de dolor, ¿cierto? Fue un dolor a un exceso, a una exageración. Pero el dolor músculo-esquelético tiene mucho que ver, inclusive, con el tacto. Que a usted lo toquen y le duela. Eso es un síntoma de que, uy, hay una enfermedad seria, porque estamos hablando ya de tejidos, ¿cierto? El mero hecho de que usted se toque, el hecho de que usted esté caminando, solo caminando. Y puede que no tenga dolor de rodilla en el hueso, porque el dolor del hueso es un dolor, uno lo alcanza a distinguir. Uno se da cuenta cuando es un dolor muscular o un dolor de hueso, porque el dolor del hueso es penetrante. Pero el dolor muscular es un dolor incómodo todo el tiempo y que se irradia a otros lugares por el músculo. Entonces, uno alcanza, sin darse cuenta, uno termina sabiendo dónde le duele. ¿Dónde te duele, doctor? Yo creo que me duele este músculo. ¿Y por qué crees que es el músculo? Porque el dolor es así, ¿cierto? Entonces, eso lo puede causar, inclusive, el hecho de usted estar caminando, pero que tenga una predisposición genética a sufrir de estos dolores. Jessica, ¿cómo se puede diagnosticar esos dolores? Porque a veces, como usted lo decía, se disfrazan. Puede ser entonces hice mucho ejercicio, entonces estoy un poco molido, dormí mal, entonces tuve una mala postura. ¿Cómo se puede diagnosticar y realmente cómo podemos saber que es realmente un dolor muscoesquelético? Lo ideal es, obviamente, visitar al especialista, al médico. Inclusive, el examen más importante es el físico. O sea, cuando usted llegue a donde su médico le dice, él le va a preguntar, ¿a qué horas tiene el dolor? ¿Cómo se presenta? Después de X ejercicio, ¿cómo se lo genera a su cuerpo? ¿Cómo lo siente usted? Porque a veces hasta te ponen a hacer unos ejercicios. Entonces, cuando te tocan el palpar, ¿cierto?, la articulación, se pueden dar cuenta. A eso súmele que le hacen algunos exámenes de sangre para ver si hay procesos inflamatorios. Porque como también tiene que ver con vincular a nuestros tejidos, entonces hacen procesos inflamatorios y buscan con exámenes en sangre a mirar dónde puede estar ese proceso inflamatorio. También con resonancias nucleares y con radiografías. Jessica, ¿estos dolores pueden llegar a ser crónicos? Sí. Inclusive, la mayoría de las enfermedades musculoesqueléticas son crónicas. ¿Por qué? Porque no se trata de una osteoporosis, que es la pérdida del huesito, ¿cierto? O no se trata de la artrosis, que es la pérdida de la articulación. Entonces, hay como un síntoma específico y vamos a tratar de solucionarlo. No. Es crónica porque es que es todo el tejido. Es muscular, es tendones, ligamentos, todo lo que tiene que ver con tejidos blandos, la bolsita, el líquido sinovial de la articulación y al mismo tiempo el hueso. Entonces, la mayoría de las personas que sufren de esta enfermedad, de verdad que son muy valientes. Porque inclusive cuando estaba estudiando, para ampliar un poquito más del tema, decía en los libros, estaba hablando de que el dolor musculoesquelético se puede identificar en nuestro cuerpo más, el dolor más fuerte, con menos tolerancia en nosotros. ¿Por qué? Es como si una persona estuviese hablando a capela, cantando a capela o que luego tenga un micrófono. El dolor musculoesquelético es como si tuviéramos ese micrófono y el dolor se amplía. Porque estás hablando de que te está doliendo todo en el mismo momento. Jessica, ¿cuáles son esas zonas que nos ayudan a identificar qué son esos dolores que estamos padeciendo? Bueno, eso sí tendría que identificarlo muy claro un médico, pero casi siempre se representan en los brazos, en la pierna, en la cintura, en las manos. No siempre es en la articulación, porque ya puede ser otro tipo de enfermedad, sino donde, no donde está la articulación, sino en la parte más arriba, todo este contorno. El hecho de que usted se pueda tocar así y sienta dolor, dolor, es posible. O sea, al tocarse así y sienta dolor, es posible que esté generando una inflamación de tejidos blandos. Lo que usted me está diciendo, Jessica, es que se vuelven un poco más sensibles. Sí. Porque a veces es normal sentirnos cansados cuando estamos mucho tiempo de pie o cuando estamos en nuestro escritorio. A veces tenemos malas posiciones y tenemos dolores que se van encajando. Pero entonces, según lo que entiendo, son dolores que son muy frecuentes y sobre todo que son muy agudos y permanecen en el tiempo. Inclusive acostados. Personas que sufren de esta enfermedad pueden estar acostadas y tener dolor. Permanecer con el dolor. Entonces, es muy importante, es muy importante diagnosticarlo a tiempo, porque es crónico, no tiene cura, pero sí un buen tratamiento. Un buen tratamiento y sobre todo que existen medidas preventivas que nos pueden ayudar a no sentir estos dolores. Nosotros hemos preparado un contenido para ustedes. Me voy a acercar al monitor para compartir con ustedes esas medidas preventivas que nos pueden ayudar a no sentir estos dolores o sobre todo que no sean tan agudos y tan graves como se puede llegar a sentir en muchas ocasiones. Entonces, primero, con el fin de evitar lesiones con el uso continuo de móviles y ordenadores, que esto puede ser también muy frecuente, tanto en el ámbito laboral como en el hogar, se recomienda, por ejemplo, no colocar el teléfono sobre el hombro y evitar el gesto de apoyar el cuello sobre el aparato. Cambiar el teléfono de mano durante la llamada, intentar reducir su duración o utilizar el sistema de manos libres. A veces, nuestras amas de casa o también nosotros en las propias oficinas, a veces somos anotando algo o somos todavía escribiendo y ponemos ese celular o ese teléfono en nuestro hombro para poder tener libres nuestras manos. Y miren que ahí, esto es muy contradictorio. Segundo, respecto al uso de ordenadores, es colocar la pantalla de manera que esté bien centrada de frente y a la altura de los ojos. Apoyar los pies en un soporte elevado, evitar cruzar las piernas y regular la silla a la altura de la pantalla, de manera que los brazos estén apoyados sobre la mesa. Es importante adoptar una postura correcta con la espalda recta sin tensar el cuello. Tenemos la siguiente. Las labores domésticas también pueden ser fuentes de problemas musculares, por lo que se requiere de realizarlas en una postura adecuada. Y tenemos, para evitar problemas en niños, la mochila nunca debe ser más grande que la espalda del niño. Para evitar lesiones, debe estar a una altura media. Continuamos. A la hora de practicar un deporte, es necesario una preparación previa. Es preciso realizar ejercicios de estiramiento y calentar la musculatura antes de realizar deporte y una vez ha finalizado el ejercicio. Es importante cuidar la hidratación, ya que el músculo deshidratado está más expuesto a lesiones. La siguiente. Realizar ejercicio regular, fortalecer los músculos y mantenerlos activos, ayuda a conservar un buen ritmo en actividades cotidianas y prevenir lesiones. Como norma general, es aconsejable evitar posiciones como estar de pie o tener la cabeza girada durante un tiempo prolongado. Es conveniente reposar la espalda en el respaldo de la silla y evitar los asientos bajos. Y por último, a la hora de dormir, se debe elegir una postura cómoda que favorezca el descanso. Lo mejor es dormir de lado o boca arriba. ¿Qué tan importante esta recomendación es, Jessica? Porque a veces, por las rutinas nos dejamos llevar, tenemos malos hábitos, sobre todo de posturas a la hora de dormir. También las mujeres a veces somos muy caprichosas o a veces metemos muchas cositas en nuestro bolso. Los niños también. A veces no nos damos cuenta y los niños quieren llevar todos los cuadernos y todos los libros al mismo tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esos pesos. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es la diferencia de una enfermedad crónica a una, digamos, un malestar muscular generado por nuestra forma de actuar o de sentarnos o de caminar o de hacer las cosas. Entonces, ojo con esto. Una cosa es que tengamos una situación genética, que en nuestra familia haya este problema y que las personas puedan sufrir de fibromialgias o enfermedades musculoesqueléticas como inflamación en sus tejidos blandos, ¿cierto? Eso ya lo hace un médico, como lo he explicado ahorita, de pronto el mero tacto y usted no ha hecho un ejercicio, pero la otra es lo que tú me está... estábamos hablando acá. Y es, claro, hay personas que, por ejemplo, no tienen muy buenos hábitos. Por ejemplo, las personas que manejan taxi. Yo me pregunto, o sea, son personas que deben, con el tiempo, poder sufrir de desgaste de cadera porque todo el tiempo están moviendo el pie pero están en la misma posición. Sufren de cansancio, sobre todo en la parte baja de la espalda porque pasan más de nueve o ocho horas sentados manejando un carro. Entonces, lo que necesitamos es empezar a hacer algo que nos cambie esa situación y a corregirla. Jessica, llegó la hora de conocer cuál es esa pregunta que tenemos para el día de hoy de nuestros televidentes que son tan activos y sobre todo que se preocupan tanto por su salud. Estas preguntas nos llegan a través del correo electrónico alodoc.tlmedellin.tv Alejandro Soto nos desea un buen día. Nosotros también le deseamos un buen día y sobre todo muy felices de que esté conectado con nosotros. Nos dice, ¿es normal sentir dolor muscular por varios días? ¿Cómo puedo evitar esto? Sí, es normal. Es normal sobre todo porque si hizo un ejercicio no moderado y hablábamos de que pasó por un proceso también de deshidratación, es normal que usted, como decía la abuelita, esté molido, mijito, por un tiempo, dos, tres días, usted no sea capaz de caminar bien. Eso es normal. Lo anormal es que usted tenga ese dolor 15, 20 días, un mes, con el mero tacto usted lo sienta, dormido todo el tiempo lo esté sintiendo. Bueno, porque es que hay dolores que aunque uno duerme, el dolor permanece. Usted puede estar durmiendo, pero en el fondo siente ese dolor, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya, pero sí es normal que lo pueda sentir claro, sobre todo cuando hay movimientos exagerados. ¿Cómo podemos aliviar esos dolores musculares? Hay técnicas muy buenas, por ejemplo, pañitos de agua tibia y pañitos de agua fría. Geles calientes, hay unos geles calientes naturales, muy buenos, que usan los deportistas, inclusive hay líquidos en este momento en spray para evitar el calentamiento. Entonces, por decir, van a salir a trotar, están en una carrera, se aplican el spray y automáticamente calienta el músculo, como si hubieras hecho un estiramiento. Al mismo tiempo, hacer, digamos, un sueño, tener una postura adecuada al dormir y hacer unos ejercicios. Las personas que trabajan todo el tiempo en las oficinas, pues lo ideal es que tengan esas pausas activas, eso lo recomienda inclusive laborales, leyes laborales, recomiendan que usted determinado tiempo, según la función que esté haciendo, es importante que tenga esas pausas activas para que haga estiramiento de músculos, para que usted pueda relajarse y volverse a sentar. Jessica, ¿cuándo realmente una persona sabe que debe consultar al médico? Sí o sí, no se puede dejar, sino que ella debe ir donde una especialista. Cuando el dolor persiste, pero persiste por decir, usted acabó de hacer un ejercicio y puede durar dos, tres, cuatro días con el dolorcito y el dolor persiste mucho tiempo, no mejora con nada. Cuando por alguna razón al contacto sienta dolor, cuando el mero hecho de que usted se esté agachando y no sea capaz de pararse porque no lo permite el dolor, porque el dolor no se lo permite, usted dice, no soy capaz de pararme, es importante ir donde el médico a diagnosticar qué es lo que está pasando. Jessica, yo la invito para que usted vaya preparando esos productos que tiene el día de hoy para nuestros televidentes y mientras vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos porque esta propuesta que nos trae el día de hoy Jessica está muy, pero muy interesante. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc. Hoy estamos hablando de los dolores musco, no esqueléticos. Estamos con nuestra invitada Jessica Escobar, quien viene de la marca Domino's y nos trae unos productos sobre todo que podemos llegar a prevenir estos dolores y también disminuir estas molestias tan grandes. Cuéntanos, Jessica, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de un producto que es relativamente nuevo en este programa y es el FlexaFlex y el Flexamil. Como la palabra lo dice, lo que nos ayuda a ser más flexibles realmente. Va a hidratar, a lubricar, digámoslo así, nuestras articulaciones. Va a ayudar a disminuir la inflamación de los tejidos blandos, como cuáles, tendones, ligamentos. Va inclusive a ayudar a las personas que puedan tender a sufrir de osteoporosis porque contiene los tres calcios. Es que el calcio tiene varias etapas, entonces contiene los tres calcios de manera que te va a ayudar y además contiene omega 3, 6 y 9. Y lo más importante, no aumenta de peso. No piensen, yo voy a tomar esto de sumo mental de peso. No aumenta de peso. Ayuda a regular, de alguna manera a regular como los movimientos porque es que no es la misma forma en la que uno se movía cuando tenía por allá sus 15 años, 14 años, cuando uno tiene 30. Es diferente y uno lo siente. Y ahí es cuando uno se pregunta, cuando le decían, no, mija, de acá que usted tenga mi edad, cuando tenga mi edad me va a entender. Sí, a uno le decían eso y uno llega a la edad y entiende, pero ¿por qué? Porque se ha perdido ese colágeno, ese también tiene colágeno hidrolizado, se ha perdido ese colágeno, se ha perdido el calcio, se ha perdido elastina, inclusive nuestro cuerpo tiene internamente ácido hialurónico que va unidito con el colágeno, también se ha perdido. Entonces, todo eso empieza a generar todas esas situaciones. ¿Sabes que hay un datico? Cuando uno respira, uno respira oxígeno y que exhala dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, así como usted exhala dióxido de carbono, ¿qué pasó por su cuerpo mientras salía? El dióxido de carbono, de alguna forma genera una oxidación en las células, por eso viene el envejecimiento muscular, el envejecimiento de la articulación y es necesario la vitamina E, que también lo tiene porque la vitamina E es de alguna y vitamina C y vitamina E son antioxidantes y regeneradores. Jessica, ¿quiénes puedes tomar estos productos y veo que son dos diferentes? Explícanos un poquito. Dos diferentes. Bueno, lo pueden tomar todas las personas, bueno, inicialmente, idealmente a partir de los 20 años, ¿cierto? No es un medicamento, es un alimento. Nosotros nos caracterizamos por no vender medicamentos sino llevar soluciones naturales a las familias. Entonces, no es un medicamento, es un alimento. El FlexaFlex, realmente el FlexaFlex como tal ayuda a la parte muscular. Si usted es una persona que trabaja mucho tiempo, permaneció en la misma situación, en la misma forma de sentarse, si el dolor de espalda permanece, si no se puede mover con la misma agilidad de antes, no puede bailar, correr, de pronto hacer su gimnasia, lo que estaba acostumbrado porque ya sus músculos no se lo están permitiendo, FlexaFlex es excelente para usted. Si usted es una persona que de pronto tiene mucho dolor articular, el dolor está en los huesitos, que usted siente que sus deditos, usted coge algo y perdió la fuerza, que los deditos se están cogiendo como una deformidad, para usted está el FlexaMil. ¿Puedo tomar los dos? Claro, ideal, es que así debe ser. Los dos van a ser como esa llavecita para poderlo ayudar a usted a sentirse como bien. Ahorita hablábamos de las personas que trabajan tanto tiempo sentadas, sobre todo los conductores de carros o de taxis que uno dice, uy, no, ellos tienen que pasar mucho tiempo y llegan a la casa súper cansados, súper enfermos. Estos son los productos ideales para ellos, para las amas de casa, lavar, barrer, trapear, todo eso genera inflamación también de alguna manera en nuestros músculos. Bueno, Jessica, llegó el momento de decirles dónde pueden adquirir estos productos para que llamen ya, mejor dicho, cojan su teléfono y adquieran este maravilloso producto. Preste mucha atención a esta promoción porque realmente una sola caja de FlexaFlex marca Dominus Natura tiene un costo de 100 mil pesos. Una, nosotros hoy por usted llamar a nuestra línea ya por la compra de una se va a llevar la segunda, por 99 mil 900 pesos usted compra una caja de FlexaFlex y le va a llegar la caja de FlexaMil también. Y además el domicilio es completamente gratis. Así que a llamar ya 604-322-7172 604-322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689 son unos sobrecitos en agüita lo diluyen y se lo toman vienen con sabor a avenilla muy ricos. 322-7172 Jessica y ya para finalizar ¿cada cuánto se pueden consumir estos productos? Uno diario entonces ¿qué vamos a hacer? Como le van a llegar los dos FlexaFlex y FlexaMil usted toma un día FlexaFlex al otro día se toma FlexaMil al siguiente día FlexaFlex al siguiente día FlexaMil y así va a ser un tratamiento completo. Jessica muchísimas gracias por venir a enseñarnos este maravilloso producto y sobre todo por todas las recomendaciones que nos trae hoy para nuestros televidentes gracias a ustedes por invitarnos siempre recuerden la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para conocer todos esos consejos y prácticas saludables de la mano de nuestros especialistas los invitamos para que sigan muy conectados con toda nuestra programación hasta pronto las que siguen a las 8 y 30 de la mañana Gracias por ver el video.